Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal de YouTube. Estoy feliz de que estén aquí conmigo. Quería pedirles disculpas por el video anterior que tuvo un problemita con el audio, pero ya está todo solucionado. Y bueno, hoy vamos a hablar de lo que nos encantan las chicas y de algo que ciertamente muchas le dedicamos demasiado tiempo de nuestra vida. Y es a las compras. De hecho le dedicamos mucho tiempo a buscar ropa. Y generalmente muchas funcionamos de distintas maneras. Algunas buscamos ropa solo cuando lo necesitamos, solo cuando tenemos una ocasión en especial. Pero también existen todas esas chicas que simplemente como hobby van a las tiendas y esperan a que la ropa las encuentre y van comprando y van comprando y van comprando. Hay muchas formas en las que la ropa no se encuentra o formas en las que nosotros buscamos ropa. Pero la idea está en no volvernos loquitas compras y no gastar demasiado dinero en prendas que probablemente no necesitemos. La idea es tener un closet bien armado, no un closet lleno de prendas que no necesitamos. Y para eso es el video de hoy. Ok, entonces este video es importante porque te voy a dar tips para que puedas elegir bien la ropa sin tener que llenar tu closet con cosas que no necesitas. Vamos con el primer tip. ¿La ropa te encuentra o tú encuentras la ropa? Ponte a pensar en eso. ¿Eres de las chicas que van a buscar para vestirse en ocasiones diferentes o eres de las chicas que va a las tiendas y va encontrando ropa y le agrega a su closet? Yo creo que de las dos formas hay ciertos riesgos. Por ejemplo, las chicas que compran por ocasiones finalmente terminan comprándose más cosas y gastando más dinero. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo digo, bueno, ok, tengo mi graduación este fin de semana, entonces voy a comprarme un vestido, quiero comprarme de repente un saquito que me falta. Y de repente encuentras un vestido espectacular, estampado y el blazer perfecto que le da perfecto y luego vas a tu casa y dices, pucha, no tengo con qué combinar. Me faltan los zapatos, me falta la cartera, me falta de repente un lipstick que le dé más vida al look. Y eso pasa cuando compras por ocasiones. Y luego tenemos la otra parte de las chicas que van siempre a las tiendas y van encontrando cosas que les gustan, pero que también a veces compran un poquito por impulso. Y ven una pieza que es linda, qué sé yo, que de repente está en un súper buen precio, pero de ahí la llevan a sus closets y la prenda se quedó con vida propia, teniendo hijitos y, no sé, con polillas y todo. Entonces, el tip número uno es que cada vez que haya un nuevo lanzamiento de temporada o cada vez que ustedes puedan y tengan tiempo libre de ir a ver ropa, vayan a ver ropa, vayan a probársela, pero sean muy conscientes de lo que tienen ya dentro de sus closets. Antes de salir, tienen que revisar todas las opciones que ustedes tienen y de repente pueden decir, ok, me toca la próxima semana una entrevista de trabajo. Voy a revisar en mi closet qué es lo que me puede servir para esta entrevista de trabajo y según eso voy a ver qué cosas me faltan, qué cosas necesito. El segundo tip que te puedo dar es que cuando vayas a comprar, vayas con ropa cómoda, de preferencia un vestido y que tengas al menos ropa interior que no vaya a ser muy fastidiosa a la hora de probarte las prendas. Por ejemplo, no sé, te recomiendo que vayan con un bra que sea el que usan ustedes casi siempre para que vean cómo se ven las prendas encima de ese bra. Y luego es importantísimo si puedes ir con vestido para poder quitarte la ropa y ponértela de un solo paso y de esa forma va a ser mucho más fácil para ti para que te vistas. Y luego es importante que vayas con zapatillas o con zapatos muy cómodos para que camines y te dé ganas de entrar por todas las tiendas porque les juro que esto es un trabajo. La gente piensa que, ok, ir a comprar ropa es como algo así normal, que vas y no importa. No, el ir a comprar ropa y comprar ropa que exactamente calza contigo es un trabajo. Entonces es revisar bastantes tiendas, todas las tiendas posibles, inclusive las que crees que no vas a encontrar ropa en ese lugar o talla o precio porque a veces sí te puedes llevar unos grandes, 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 unas grandes sorpresas. Y el tercer tip que te puedo dar es que le hagas caso a las vitrinas de las tiendas. Nosotros cuando vamos a diferentes centros comerciales usualmente no, o sea, entramos a la tienda de frente y no nos damos cuenta de la vitrina que tienen. Y eso es un error porque las tiendas tienen profesionales, estilistas o gente que hace visual merchandising que es un arte como para poder venderte la ropa con las tendencias que está proponiendo la marca. Y de esa forma tú te puedes ayudar a encontrar looks diferentes, distintos y también encontrar ropa. Muchas veces yo de solamente ver las vitrinas y analizarlas muy bien he encontrado prendas que probablemente dentro de las tiendas no me hubiera fijado porque a veces en las tiendas hay tanto producto y a veces nos mareamos un poquito que no le damos la importancia necesaria a algunas prendas que sí nos pueden gustar. Entonces es importante ver las vitrinas y ver, no sé, los lookbooks o las redes sociales de las marcas para saber qué es lo que nos pueden ofrecer. Y el último tip que te puedo dar es que si ves algo que te gusta, que te encanta, que tú sientes que te va perfectamente, no sé, que la vas a usar toda tu vida y te parece que tiene un muy buen precio, un precio que puedes pagar y no te queda tan bien, te recomiendo que la compres y analices si hay algún arreglo posible para que vayas a una costurera, a la costurera de tu mamá, de tu abuelita, en algún mercadito y te la entañen. Porque a veces sí pues hay prendas que salen, que tienen muy poquito stock y que siento yo que podrían vivir mucho tiempo en nuestros clósetes. A mí me he pasado con bastantes prendas, hay prendas que tengo casi 8 años que sigo y las quiero seguir usando toda mi vida y estoy muy feliz de haber invertido en aquellas piezas para que vivan un montón en mi closet. Y eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, me ha encantado darles estos tips que a mí me funcionan un montón. La idea es que con el canal y con estos videos que estamos haciendo es que mejoremos nuestro estilo propio, que tomemos más conciencia sobre nuestra ropa y sobre el vestir. Así que bueno, nada, espero que se conecten al próximo video que viene el próximo miércoles y se suscriban a mi canal de YouTube y vean todos mis tips en lecocincotblog.com. Un beso, nos vemos. ¡Gracias!